Estamos en Unibike a primera hora de la mañana porque si no esto se va a llenar de gente y luego no vamos a poder enseñaros todas las novedades que tiene Orbea para el 2018 así que veniros conmigo que os voy a ir enseñando modelo por modelo. Aquí tenemos la joya de la corona la nueva Orca Aero mucho más rígida que la Orca normal y con una ganancia de vatios bastante mejorada comparada con la normal. La verdad es que es una bici como ya veis que es increíble. Esta viene montada full equip con todo el Durace electrónico y la verdad es que tengo ganas de probarla o sea que es la que me falta por probar. Creo que he probado casi todas menos la Aero. Aquí tenemos la Orca OMR que es la bici que he estado utilizando todo este año pero la mía con los detallitos en color azul muy al estilo Orbea Factory Team. Lo bueno tanto de la Orca normal como de la Orca Aero aparte de los colores mayo es que tienes el mayo personalizable en todo lo que son componentes. Puedes cambiar lo que sean las ruedas en este caso viene con DT, la otra tiene es Fulcrum y en esta viene con el Retetab que es el nuevo grupo de Ram Wireless. En este caso esta bicicleta es súper cómoda, parece increíble que con lo ligera y rápida que es sea igualmente cómodo. Bueno aquí tenemos la nueva Rayon, totalmente diferente de la Rayon anterior. Por lo que he apostado muy fuerte por esta bicicleta que es una bicicleta de enduro de 160 de recorrido delante detrás con rueda de 29 y creo que es una apuesta arriesgada pero acertada. Cuando te subes en ella lo mejor es lo rápida que es, fácil de llevar y súper manejable. Todo el mundo se queja que una 29 es difícil de llevar, que es lenta, que cuesta entrar en curva y con esta realmente, solamente en las primeras sensaciones, ya es súper sencilla. Y aquí tenemos Ocam TR y Ocam AM. Las diferencias, Ocam TR Stryle, antiguamente 120 de recorrido, en el 2018 130 de recorrido. AM 160 a 150 de recorrido. La verdad es que ha cambiado poquito pero han aumentado lo que son recorridos y la 29 la tenemos disponible en 27 plus. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos montar ruedas de 27 y medio con una anchura de 3.0. Entonces tenemos dos bicicletas en una, que realmente tienes una bicicleta muy competitiva y siempre puedes usarla para diferentes tipos de terreno, diferentes tipos de condiciones. Y aparte tenemos las nuevas gráficas, un poco más agresivas, con colores mucho más llamativos y mucho más vivos. Y aquí tenemos otra de las grandes novedades de este año, la bicicleta de gravel de Orbea, la Terra. Es una bicicleta que se presentó a medida del año pasado pero que realmente ha tenido mucho éxito. Es una bicicleta pensada para gravel con ruedas de 40 de ancho. Lo bueno de esta bicicleta es que es una bicicleta muy polivalente. Gente que a lo mejor no se atreve con la carretera por muchas veces el peligro que puedes encontrar o que vive en zonas donde hay mucha pista, donde se puede rodar muy fácil o donde puedes combinar pistas con carreteras. Para mí esta es la bicicleta ideal. Y ahora estamos en el corner más exclusivo y más novedoso de Orbea. El año pasado ya lanzó Wild que fue una bicicleta eléctrica y tuvo mucho éxito por su concepto, totalmente distinto a todas las demás marcas. Y ahora ha introducido dos bicicletones, que es que primera una no parece eléctrica y la otra es la maravilla de la Wild FS. Y tenemos con nosotros a Ramón, que nos va a contar un poco más. Es un concepto diferente, puesto que lo que intentamos es tener la estética de una bicicleta de mountain bike eléctrica con la batería integrada, pero con la peculiaridad de que no lo es tal, porque podemos intercambiar las baterías por el lado contrario, a través de una tapita. Podemos tener dos baterías y tener que estar condenados a un sistema de diseño con una sola batería. Aparte del diseño este tan espectacular que se ha creado hidroformado para introducir la batería dentro, con el motor Shimano, que se utilizaba el motor Shimano, no el motor Bosch. ¿Por qué el Shimano y no el Bosch? Vale, primero, en principio el motor Bosch se concibió para commuting, entonces no está pensado realmente para... se desarrolló para mountain bike, puramente. Entonces Shimano ha desarrollado un motor para la gente que ya somos ciclistas y que nos gusta el mountain bike y mountain bike. Las sensaciones son muy diferentes. Aquí hay más progresividad, sentimos esa pequeña ayuda que nos hace parecer que todavía estamos en forma. Sin embargo, el Bosch son más juegos artificiales, se empuja un montón, es una pasada, pero esto totalmente diferente. Esto es una mountain bike. La peculiaridad también de la Wild es que puede venir con ruedas 29, ruedas 27 y medio. Exacto, tenemos 29 o con la posibilidad también de ir 27 y medio plus. ¿Qué diferencia tenemos entre una rueda 29 y una 27 plus? Con la rueda 29, quizá para un usuario un poco más avanzado, sabemos que tiene mejor trazabilidad, podemos meter la bicicleta más por donde queramos. Con la rueda 27 y medio bajamos un poco el centro de la bici, igual para un usuario que no está tan avanzado, también con la rueda más ancha, pues se quita, vamos a decir, de problemas, tener una bicicleta más manejable y más usable. Pero si quieres ir deprisa y disfrutar de un animal, nos vamos a dar un buen sentido. Yo lo que he flipado cuando he estado estos dos meses en Estados Unidos es que la 27 plus se usa muchísimo. Me quedé sorprendido de la cantidad de gente que está usando 27 plus. O sea, yo creo a lo mejor para este tipo de usuario, con bicicletas así a lo mejor full suspension eléctricas, puede ser una buena solución para tener buen agarre, buenas prestaciones y ir un poco más cómodos a nivel de sensaciones. Exacto, es justo lo que te comentabas. Tienes unas sensaciones de confortabilidad, de comodidad y también, sobre todo, de seguridad. Tener mayor valor de neumático que te da la rueda 29. De hecho, en nuestros superventas, por ejemplo, con la Wild rígida, en 27 y medio plus, la bicicleta es absolutamente increíble. Y ahora vamos a presentar la nueva Gain, que ya solo de decir Gain, se te ha puesto la cara de sonrisa. Exacto. ¿Por qué esa cara de sonrisa? Una bicicleta eléctrica que ahora cuando la veáis, vas a decir, ¿eléctrica por dónde? Claro. Hay mucha gente en los días que, hoy es el cuarto día de feria, y ha sido muy curioso, gente dando vueltas por esta, estoy buscando la bicicleta eléctrica de carretera y no la encuentro. Claro. Y cuando dices, la tienes delante de ti, ¿sabes? Como cuando, por favor, me indicas la calle Alcalá, estás en la calle. Un poco parecido. Un poco parecido, ¿no? Pues, aquí la tenemos. Hay tres tipos de Gain. Tenemos tres tipos de Gain. Una Gain de carretera, una Gain All Road y una Gain para ciudad, para commuting, un poco, pues, para hacer un poco todo uso. Aquí tenemos la Gain All Road y la Gain de carretera. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Por favor, explícanos dónde está el truco. El truco, bueno, se puede decir que casi truco no hay. El truco es, primero, que no parezca una bicicleta eléctrica, una bicicleta… ¿Tiene la geometría de una bicicleta de carretera? Es una bicicleta tipo Endurance, ¿vale? Lo que podría ser una van. Y, por lo demás, a partir de ahí, lo que buscamos con esta bicicleta es que es una bicicleta absolutamente limpia. Tenemos un botón aquí, el display, un rollo muy Apple, muy limpio y demás, sin cables. Podemos ver todo lo que queramos de la bicicleta a través de una aplicación, ¿no? Además tiene mapas, GPS y luego, como puedes ver, su batería interna en el tubo diagonal, que no es más que el tubo de cualquier bicicleta, ahora que están tan de moda como las bicicletas aéreo. Y, por supuesto, pues su motor. Su motor en el buje trasero, un motor que, como podéis ver, si tenemos un piñón de 26 ya queda escondido. No ocupa más que un piñón de 26, entonces en la vista frontal es una bicicleta convencional, ¿no? Tenemos tres posiciones de asistencia, pero es que, además, son tres posiciones que podemos modificar, dependiendo del tipo de ciclismo que queramos hacer, de nuestro propio peso, porque, por ejemplo, en el modo de máxima ayuda, un ciclista como yo, que pesa 80 kilos, pues no va a necesitar en el modo bus el mismo nivel de ayuda que puede necesitar un ciclista de 70 kilos, o 60 y pico, o 100, ¿vale? Entonces, ese máximo nivel de ayuda en el tope máximo lo podemos regular para economizar batería y tener otro tipo de sensaciones. Y, sobre todo, entiendo que cuando tú vas pedaleando puedes apagar el motor y tienes cero fricción, puedes ir pedaleando normal, o sea, que puedes incluso solo usarla en subidas para alargar el tipo de batería. Exacto. Porque, ¿cuándo nos dura la batería? La batería para un ciclista, por ejemplo, como yo, de unos 80 kilos, haciendo un desnivel acumulado de unos 1500 kilómetros, la podemos estirar hasta... 1500 metros de desnivel. 1500 de desnivel acumulado, la podemos estirar hasta los 80 kilómetros, que es una tirada bastante... Hombre, si ya son tres horitas... Fin de semana, exacto. Y la cualidad de lo que tú estabas diciendo, como todos sabemos, las bicicletas eléctricas por normativa tienen un límite de 25 kilómetros por hora. A partir de 25 kilómetros por hora, el nivel tiene que ser el propio ciclista. El nivel de ayuda tiene que ser la espinada del ciclista. Cuando hacemos esa transición, el motor no nos tiene ningún tipo de fricción. Nos deja ayudar, pero pedaleamos con una bicicleta absolutamente convencional. La bicicleta viene a pesar aproximadamente unos 12 kilos, que no pesa más que una bicicleta de montaña de precio medio. No nos vamos a la locura de una horca, es otro concepto, es otro tipo de ciclista. Pero tenemos una bicicleta que nos pesa 12 kilos, que es lo que pesa una bicicleta convencional de montaña, incluso una convencional de carretera, sin ningún tipo de fricción ni de esfuerzo, y tenemos una bicicleta absolutamente normal. Aparte, también la podemos personalizar como muchas otras de toda la gama de Orbea, ¿no? Podemos cambiar componentes para poder hacer más ligera o menos, depende de lo que nuestro presupuesto tengamos. Tenemos el Mayolite, Mayolite, que aquí no podemos elegir de momento todavía colores, ¿vale? Más que el naranja, el negro y el blanco rojo que tenemos en el catálogo. Pero sí que podemos personalizar el largo de las bielas, el tipo de sillín, el ancho del manillar, esos tipos de piezas las podemos modificar ya sea para nuestro tipo de tamaño, ya sea chico o chica, para adaptarla a nuestra morfología. Me parece increíble que ya a partir de ahora, quien diga que no sale en bici es porque no quiere, realmente. Porque con la gama que hay, es realmente espectacular. Claro, y luego ya, por ejemplo, un detalle para los más aventureros, en febrero sacaremos una segunda batería, que será un bidón, ¿vale? Como un bidón, que se acoplará aquí, se enchufará y multiplicaremos por dos la autonomía. Y nos podremos ir en torno a los 150 kilómetros de autonomía a una bicicleta. Pero no es normal, es una pasada. Y aparte de todas las novedades que hemos visto del 2018, en Unibike también se ha montado una zona demo, donde se ha podido probar todas estas novedades que os acabamos de presentar. Así que ahora vamos con Ramón y os enseñamos todo lo que es la zona demo. Vamos a verlo. Lo curioso de todo es que tú tienes que llegar aquí con tus pedales, haber hecho una reserva DNI y la gente de Orbea, que hay muchísimos mecánicos en diferentes zonas, te prepara la bicicleta, te la adapta, te la pone a medida, te la dejan perfecta y sales a probar. Entonces Ramón, dinos cuántos modelos hay y la cantidad de bicicletas que tenemos aquí. Bueno, este año al demo hemos traído cuatro tipos diferentes de modelos de bicis, que en total suman casi 200 bicicletas, que a través del sistema de reservas tenemos absolutamente reservadas para todo el día de hoy y la tarde de ayer, porque los tres primeros días a la feria trabajamos con los distribuidores y prensa internacional. Aquí vamos a dar la oportunidad de probar la ATERRA, que presentamos hace unos cinco meses. Por supuesto, todas las Wild FS que podéis ver aquí, Gain y K2E50, que es nuestro modelo de bicicleta eléctrica para ciudad, para que un muting de primera entrada de precio con un motor desarrollado al 100% con nosotros. Pues yo creo que eso es todo. Hemos visto todas las novedades, hemos visto la zona demo. Habrá más zonas demo en breve, creo en Portugal, en Barcelona. Barcelona, en San Andreu. Que la gente esté atenta a nuestras redes para poder reservar las bicis y que no te quedes sin tu bici para poder probarla. Como dice Tommy, con que traigas tus cascos, tu culote y tus pedales vas a poder disfrutar de una de nuestras bicis.